¡Gigantes! Hermanos de los cerros Descuelgan el atardecer Mecánicos del cielo Parados en puntas de pie Destornillan la luna Cuando se acuestan a dormir Y luego en la mañana Le ponen leña al sol ¡Al sol! ¡Gigantes! Pasan de la mano los gigantes Enormes, gentiles y elegantes Con pelo de nubes Sus lágrimas de amor Inundan los campos de arroz Y el universo Tal vez Fue hecho a su medida Como una rosa oscura Plantada en los jardines Del viento ¡Gigantes! Pasan de la mano los gigantes Enormes, gentiles y elegantes Con pelo de nubes Con pelo de nubes ¿Amente? ¡Gigantes! ¡Gigantes! Gracias por ver el video